Mi piel de mi franja No se llevan bien Ya no se que hacer Esto no está bien Mi piel de mi franja No se llevan bien Ya no se que hacer Esto no está bien Le dije a mi mal Que lo puede hacer Y él me contentó A perdón, a perdón, a perdón No se que hacer Le dije al timbal Que lo puede hacer Que lo puede hacer Y él me contentó A perdón, a perdón, a perdón A perdón, a perdón, a perdón A perdón, a perdón, a perdón Para que la flora no llame más Para que la flora no llame más Y él me contó Y él me contó Y él me contó Y él me contó Suena cuando el timbal Pa' que la flora no llame más Suena cuando el timbal Pa' que la flora no llame más Suena cuando el timbal 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 Y él me contó La flora no llame más Y él me contó La flora no llame más Y él me contó Suena cuando el timbal Y el piano ya suena la flauta, la tumba doblada suena el ritmo Y el piano ya Ahí viene la flauta, es la flauta, es la flauta, a fumir comida Ahora viene la tumbadora, mira como goza, el piano ya Ahora viene, viene el román, suena la corta, suena el ritmo Que flauta, pero como joroba No quita, no quita Es como los paños de malva, como decía mi mamá Tú da una nota en el piano y la flauta da catorce ¡Epa! ¡Hueva! Suena la flauta, suena el ritmo Suena la flauta, suena el ritmo Suena la flauta, suena el ritmo Suena el ritmo, suena el ritmo Suena la flauta, suena el ritmo No te lo quita de arriba, oye eso, oye, oye, oye Oye, pique, dale